Jesucristo no fue Dios, no vino a la tierra para salvarnos de nada, sino más bien para darnos un mensaje. Su mensaje fue que no había que creer en religiones ni seguir a hombres, sino más bien encontrar la verdad en el fondo de nosotros. Él jamás dijo que regresaría. Cuando dijo que Él en el final de los tiempos volvería, se estaba refiriendo a otra persona, es decir, a la energía crística, la cual es un poder muy grande que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Así que el que regrese con gran poder y gloria, será un humano que haya despertado sus poderes espirituales. Ese hombre será una especie de Superman que liberará al mundo de los Illuminatis, de aquellos asesinos satánicos que asesinan a personas y animales inocentes. El mismo Jesucristo lo dijo, porque ustedes harán cosas más grandes que las mías. Así que el hombre que nacerá para liberar a la tierra, seguramente es un bebé, es un bebé muy especial que ha nacido sin maldad. Viene de una familia de padres de corazón noble. Es un bebé con una alta vibración. Los oscuros, la gente mala de las altas esferas del poder, sienten su vibración y se preocupan porque saben que el principio del mal estaría llegando a su fin. Por eso esta gente muy poderosa busca a este niño para eliminarlo. Pero ellos están escondidos en un lugar secreto. Un lugar que no puede ser encontrado por la gente mala. Cuando este niño aparezca en el mundo tendrá 40 años. Será un hombre y aparecerá para aplastar al gobierno. Destruirá al Vaticano y al gobierno de Estados Unidos e Inglaterra. Y el diablo se verá obligado a abandonar la tierra junto con su élite. Serán echados a patadas por este superhéroe que al mismo tiempo será un dios. La guerra y el hambre desaparecerán del mundo. Habrá abundancia en el planeta y la humanidad estará más unida. El salvador del mundo ha nacido en este nuevo año 2023. Así que hay que prepararse y celebrar con una gran fiesta. Porque el final de una era de oscuridad ha terminado. Y el elegido para destruir al sistema ha nacido.